chavismo sin maduro realidad o ficción si nicolás maduro acepta una derrota quien representará nacional e internacionalmente la personalidad política del chavismo existe un proceso de recomposición interna dentro del chavismo que tiene como objetivo mantenerse como una fuerza política en la sociedad venezolana es necesario recalcar que este esfuerzo entre este sector no tiene la intención de lavarse la cara ante la sociedad porque no reconocen que son un grupo criminal que han sido corruptos ni que en general hayan hecho algo malo para el chavismo la oligarquía mafiosa totalitarista la revolución es un buen proyecto saben que son impopulares y que por la vía electoral limpia no tienen posibilidades de ganar a la posición liberal conservadora que el pueblo y apoya con fuerza y en especial esa oposición la que no es colectivista ni tienen su liderazgo comportamientos corruptos que le permite moldearla su antojo está la verdadera oposición es la que derrotó al cogollo aquel 22 de octubre de 2023 que por dos décadas mantuvo secuestrada la vocería opositora mejor dicho la personalidad política opositora dentro y fuera del país el chavismo está viéndose en ese espejo si nicolás maduro acepta una derrota quien representará nacional e internacionalmente la personalidad política del chavismo en este juego intentó tener éxito tarek el examen junto con su grupo élite planteó una especie de apertura económica que agradó a maduro en su momento y que según los estudios económicos le trajo un respirito a la sociedad luego del crítico año 2017 sin embargo el posicionamiento de este grupo de poder dentro de la estructura mafiosa avanzó de una forma desagradable para el conjunto que vio en peligro varios de sus intereses pocos se brillarían ante el liderazgo del representante del extremismo islámico en la región la desgracia tocó a su puerta y ahora se encuentra en un calabozo de la tiranía y todos los que estaban a su alrededor sufren las consecuencias en mérida y caracas pero ese no era el único que se esforzaban a hacer sobrevivir al chavismo sin aires conspirativos quizás con la lección aprendida de lo que le ocurrió a tarek los hermanos rodríguez plantean una sucesión más civilizada siendo del agrado de maduro aunque esto no es recíproco ni eterno del siloína mantiene el cargo de vicepresidente de la república y jorge jesús tiene el cargo de presidente de la asamblea nacional es decir actualmente según lo establece la constitución si a maduro le llega a pasar cualquier cosa y no puede ser presidente del si asume el mando y detrás de ella le correspondería a su hermano si tampoco consigue asumir el mando es lo que reconocería la fuerza armada para mantener el hilo constitucional dentro de la narrativa de la tiranía los rodríguez hacen un esfuerzo alrededor de la elite venezolana que necesariamente no es ni tiene que ser chavista para conseguir su objetivo en venezuela existen familias de larga tradición que sustentan a la sociedad y que por haber sobrevido a los gobiernos y también al chavismo tienen poder en su palabra más allá de la riqueza material que puedan poseer entre los chavistas esto agrada a algunos ministros y algunos sectores que se han sentido excluidos por lo que llaman el madurismo los rodríguez parecen estar teniendo éxito al nuclear al conjunto que parecía haberse dispersado pero no para ganar sino para un eventual escenario de supervivencia lo preocupante es el carácter totalitario bajo un escenario que no promete apertura diálogo civilidad sino revolución lo que incluye censura castigo privilegios cuotas de poder corrupción y opulencia los partidos socialdemócratas tienen un papel importante aquí tratar de absorber la mayor cantidad de chavistas que abandonan la tiranía sacarlos del tobogán del odio hacerlos entender la vía democrática que la violencia sólo lleva a la miseria y al atraso y hacerlos parte de una nueva convivencia social donde tienen la oportunidad de existir sin el miedo de que serán exterminados simplemente porque son diferentes el chavismo promueve el exterminio del otro y de eso ya estamos cansados todos de un lado y del otro afortunadamente la política no es estática así como el chavismo llegó arrasando todos los espacios de poder desde 1998 en una eventual aceptación de derrota de nicolás maduro la nueva oposición debería actuar de la misma manera y reducir al mínimo al chavismo obviamente por la vía democrática y civilizada hace falta la refundación del país y el acuerdo social de una nueva convivencia que nos lleve al desarrollo de toda la potencialidad que tiene nuestra casa común venezuela